El Depredador de las Américas El Jaguar Huotorongo, Pantera Honka El nombre en quechua del Jaguar Huotorongo deriva del quechua uturunku, que significa el que mata de un salto. Es capaz de cazar presas de hasta 300 kilogramos, como tapires, perezosos, osos hormigueros, anacondas o caimanes. Está presente desde México hasta el norte de Argentina y en el noreste de Brasil. Y habita principalmente en bosques con vegetación densa y cuerpos de agua. Y en áreas pantanosas, pastizales inundables y bosques secos. Se estima que existe 6,7 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados en el Pantanal. Y entre 2 y 4 por cada 100 kilómetros cuadrados en Perú y Bolivia. Y según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, existirían cerca de 64.000 ejemplares de jaguar en todo su rango de distribución, que se ha reducido en casi 50%. Este gran felino está amenazado por la pérdida y fragmentación de sus hábitats y por la cacería furtiva. Y debido a la presión sobre la especie y sus partes, fue incluido en el apéndice 1 de las CITES en 1975. Es importante conservarlo, porque es un controlador biológico. Especie paraguas para la conservación y es clave para la promoción de actividades ecoturísticas. Protejamos a esta importante especie. Protejamos a esta importante especie. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú. El Perú el Perúto. El Perú de sociale. El Perú de Πo transporte. Club Narcanizade.